¡Más! ¡Más volumen! ¡Más! 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 ¡Uy, no! Esto está muy duro, ¿no? Estos vecinos no dejaron dormir, ¿no? Vamos a ver qué hora es. 8 y 49 de la mañana. No, así no es la vuelta. Yo iré a hablar con esa gente también. Así son las cosas, pues. ¡Ey, gordito! ¿Cómo estás de orinar ahí, gordito? No seas cochino. Ese baño está dormitado. Y no fue mucho la mata. Fue más las manos que la mata. Póngale la música mejor. Te voy a poner música. ¡Venga, podemos usar! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, usted se define de alimentar! ¡Tirabina, tirabina! ¡Oh! ¡Uy! Llegó el mérito, el de la tienda. ¡Buenos días! Como esta vez sí. ¡Uy, negrito! ¡No! Negrito, ¿usted qué hace aquí, negrito? No, en serio. No dejaron dormir, hermano. A la hora que... Desde las 7 de la noche y ayer hasta hoy, 9 de la mañana, música eléctrica. Y todavía está sonando esa música eléctrica, normal. La prima me invitó para acá. ¿Y usted qué hace acá? ¿Usted vive acá? ¿Cómo se aguantan eso? Estaba descalzo negrito. No, no, pero igual. Para no hacerle bulla. ¿Quién le prestó esas vacas? No, eso no importa. Pero respeten a los vecinos, hermano. Está cuidando un zoológico. Vea, vacas, osos, búhos. No, eso lo es menos. No importa. No dejaron dormir en toda la noche. No, en serio que así no es. Vamos a llamar a la policía, hermano. No, no, no. No, vamos a llamar a la policía. Si no le dejan volumen a eso, llama a la policía. Toda la noche, música eléctrica. Vamos a presentar a una amiga que están acá conmigo. Vamos a hablar con ellos porque en serio que no así no es. No, ¿cuál es Crispeta? No, con mal aliento negro. Estoy en ayunas y todo. Cuando me coma Crispeta, eso me hace daño. ¿Cuáles son sus amigos? Chacho Bea, tengo un amigo. No. Vino un amigo a acompañarnos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Pokémon! ¿Qué más vos pongas? Bien o no. ¡Ey, muchachos! No, no, vuelvan en serio. Están desde ayer a las 8 de la noche, 9 de la mañana. Y todavía siguen escuchando. Y esa música eléctrica a todo taco, todo volumen. No, no, gordito, ayúdenme pues con la gente. No, vamos a dormir. No, vamos a respetar a los vecinos y el sueño de los vecinos. No, y esa música está muy duro. No, no, no. Espera ahora. No, no, que sea un buen muchacho. No, no, que sea un buen muchacho. No, ok. No me vuelvan a invitar. ¡Ey, ave maría! Apa que usted el equipo duerma, duerma. No, no, no. Bajo el equipo. Sí, sea, en serio. Hey, gordito. Negrito. Hoy aprendimos muchas cosas. Sí, Negrito. Ya aprendí bastantes cositas. O sea, bacana la rumba, muy bueno y todo, pero hay que respetar el sueño de los vecinos. Eso está en un reglamento, ¿no? Claro. Y el volumen, el volumen de la música debe ser moderado. Ok, ¿en qué música estamos escuchando? Eléctrica. No, eléctronica. Ah, no es eléctrica. No, es electrónica. Pero no aprendemos... Pero se baila igual. La electrónica y la eléctrica se baila igual, ¿no? Aprendimos mucho Negrito. Por eso, hay que... Si uno va a hacer una fiesta y todo, el volumen moderado para respetar el sueño de los vecinos. Y no hasta tan tarde. Es que ustedes le dieron casi a esos doce horas seguidas. No, más de doce horas seguidas dándole a la rumba. Tiene todas las razones. Vengamos, pues, yo le invito a hacer ayunas. Venga, ¿por qué no se cepilla antes de venir a hacer un reclamo a una casa? Si estoy en ayunas, ¿qué me iba a cepillar? Ya.